Duraco no es de ahora, duraco desde hace rato Los ratones están de fiesta, claro, cuando no es el gato Guajacones pa' la orilla, están opacados, no brillan Los tengo a tu en la mirilla, sacan de arriba de mi silla El pana me dice que le tire suave, pero no se puede aflojar Llevamos ya tiempo matando la liga, es que aquí no se vino a jugar No se la van a buscar, porque nosotros tenemos talento Pero que hablándote claro, somos los duracos de este movimiento Tira la tuya pa' que tú veas, como la cosa se pone fea Aguántate en la silla que te marea, el que no se la sabe la tararea No tengo dinero, no soy millonario, ni una pistola, yo no soy sicario Pero a diario, grabo un par de temas, problemas pa' mi adversario Piquiti, paquiti, boom, son una mierda sin el autotune No metes cabrón que estés en el boom, si dale zoom, llegó tu papá Monsetún Duraco no es de ahora, duraco desde hace rato Los ratones están de fiesta, claro, cuando no es el gato Oaxacones pa' la orilla, están opacados no brillan Los tengo a tu en la mirilla, salgan de arriba de mi silla Tengo la lírica que tú no tienes y la que nunca vas a tener Tengo ese flow que machaca los instrumentales como Satoichi sin ver Si tú me tiras te va a joder, aunque te fuese no vas a joder Tienes que entender que es otro nivel, esto es Sabitela, esto es de la disco pa'l hotel Es Edgar, la Academia y Damián, los que te enseñaron a aplicar el fan Aunque lo niegues sé que eres mi fan, somos la novedad Mal nigga, no estoy pa' tu papi ti, tú sabes que estamos puestos pa' ti A mi mamá yo se lo prometí, que me iba a colar y mira como me metí Esto es pa' que te quite la pigazón, para cuando hables que hables con razón Eso no admite discusión y no inclusión, siempre están inflando y no son Lo que hacen con la cabeza lo destruyen con los pies Mira que me advirtieron y así mismo confíe Soñaron que no cantara que yo me fuera y que me retire Recuerda todos esos panos, tienes mis voces, no se toquen Con temor a Dios y sin miedo al hombre No creemos en premios, ni tampoco en nombres Llegó la hora, llegó el momento Soy la bandera del movimiento Duraco no es de ahora, duraco desde hace rato Los ratones están de fiesta, claro, cuando no es el gato Guajacones pa' la orilla, tangos pa' caos no brillan Los tengo a to' en la mirilla, sacan de arriba de mi silla Tony el genial, los duraco, que van a hablar, to' estos chamacos Ten cuidado por lo que hables no te pases Saca en los libros que va a comenzar la clase El Ica La Academia Damian De Leon Star Music Tony el genial Oh my God Skin Oh 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 Yeah